Y Autoservicio Los Amigos tiene todo para el regalo de mamá. Cada sector cuenta con variedad, calidad y por supuesto, lo que buscamos todos, el mejor precio. Promos con tarjetas y descuentos especiales para esta mamá única. El regalo está en Los Amigos Ocampo 1081 por supuesto de nuestra ciudad.